El candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, recorrió el mercado 10 de octubre en San Juan del Urigancho para conversar con la población sobre sus propuestas. Sin embargo, no perdió la oportunidad para referirse a su contendor, Rafael López Aliaga. En el debate de ayer quedó muy claro que el señor López Aliaga de seguridad no sabe nada, no habló nada de seguridad, solamente se dedicó a atacarme y atacarme y atacarme. El señor López Aliaga en delincuencia, o sea, en conocimiento de seguridad es un cerdo a la izquierda, perdón, un cero a la izquierda, normalmente me equivoqué, pero no sabe nada. El también exministro del Interior se refirió sobre la demanda en contra de López Aliaga por haberlo acusado de asesino y de haber ultrajado a una mujer. Dicha demanda podría costarle 34 millones de soles al líder de Renovación Popular. El día 16 tiene que presentar las pruebas en el juzgado, las pruebas que sean contundentes para que él haya dicho que yo he matado a una persona, al señor Bustíos, y que ultrajé a una señora. Dicho sea paso, esa investigación que hizo la fiscalía y ha sido archivada, está de acuerdo a lo que él debe a la SUNAT. Ahora, lógicamente, yo no pienso entrenarlo a la SUNAT, ¿no? Vamos a darle otro uso que beneficie al pueblo. Para las ollitas comunes. Me parecería excelente, me parecería excelente. Recuerden que mucho de la suya de los precios se debe a este pago que tenemos de los peajes, y el padre de los peajes es él. Él es el que impulsó, el que se le dé a OAS los peajes. Durante su recorrido junto al candidato de San Juan del Urigancho, ni el Erquino, aprovechó para ofrecer apoyo a los ambulantes, reorganizarlos y que puedan expender sus productos de forma ordenada. Finalmente, el candidato agradeció a la población que lo coloca en el primer lugar de las preferencias, con 27%, seguido de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 25%, y Your Forsythe de Somos Perú, con 15%, según la última encuesta de Ipsos.